Agua caliente. Cucharada de sal. Limpio un poquito. Y ahora vamos a ir depositando los huevos con tranquilidad. De esto que hice, pues si los echamos ahí, pues a ver cómo te cuento. Si los echas de golpe, los huevos se rompen. Bueno, consejos que os puedo dar. Hay gente que me dice, oye, que es que los huevos vienen muy sucios. ¿Cómo los lavo con jabón? Uy, ni se te ocurra. Mira, los huevos, no sé si veis, aquí están saliendo burbujitas porque la cáscara de los huevos es porosa. Y te parece que no, pero todo lo que hagas le va a afectar. Le va a afectar sin ninguna duda. Bueno, yo cuando cuezo huevos siempre procuro llenar la cazuela. Porque con el mismo gasto cuezo más huevos. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar los huevos para cocerse bien? Bueno, pues en este caso, que son huevos XL, 12 minutos. Desde que el agua rompe a hervir, que es prácticamente ya, 12 minutos. Si son de los L, de los medianos, estos más pequeñitos, pues con 10 es suficiente. Y siempre que los quieras bien cuajados, porque si no los quieres bien cuajados, con menos también es suficiente. En este caso, huevos gordos bien cuajados, 12 minutos. Desde que rompe el agua a hervir, luego os veo. El agua ya la he apagado. Y ahora vamos a sacar los huevos. Bueno, como se puede observar, uno se ha abierto. Esto suele pasar. A nada que esté la cáscara con una rajita que no vemos, porque a simple vista no se ven, pues esos huevos luego cuando los pones a cocer, pues le pasa lo que le ha pasado a este. Pero no tiene problemas. Lo vamos a gastar igual, ¿eh? Bueno, pues ahora tenemos que dejar enfriar los huevos bien fríos. Y luego ya os abriré alguno para que veáis que no se pega la cáscara. Vamos a ver el siguiente. Me encanta. Me encanta tirar los huevos así, porque la broma está en dejar alguno que no esté cocido. Y tirarlos todos y de repente hace cho. Bueno, ¿veis? Este, que tiene más humedad por dentro. ¿Veis? Sale solo. ¡Veis! Música Gracias por ver el video.